En la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, falleció la madrugada de este martes el comerciante Edinson Jiménez Ríos, de 63 años, luego de sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito el pasado 5 de junio en la carrera 23 con diagonal 21 del barrio Don Carmelo de Valledupar. La víctima se desplazaba como ciclista y chocó contra una motocicleta de la cual se desconocen las características y el conductor involucrado, ya que en el momento del hecho, las autoridades no fueron notificados sino hasta que se registró el deceso de Jiménez Ríos. El comerciante residía en el barrio Villa Olga de Valledupar, aunque era oriundo del municipio de La Jago de Ibrico, se estableció que el hombre regresaba a su residencia al momento del accidente. Fue víctima de graves lesiones que le causaron la muerte a los dos días. Su cuerpo fue trasladado a medicina legal luego de la inspección técnica realizada por personal de la SIJIN. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786 más la restaurante bar.